En el siglo XXIV, el profesor Guillermo Torres López, hace un esfuerzo enorme para que todos nosotros disfrutemos a lo básico de nuestras fiestas, de nuestras fiestas llegando a una tradición para nosotros y que cada año, con gusto, estamos aquí para disfrutarlas. Hemos tenido el goce de haber nacido en un país con una gran riqueza en historia, llena de tradiciones y una cultura llena de saber. Hoy estamos a mi final de celebrar el 213 aniversario de nuestra independencia, de ser libres, de tener una identidad como nuestros hermanos. Gracias por las estrellas, gracias. A disfrutar de este evento que he sido preparado para todos los logros. Que se escuchen siempre un público, no se escuchan, no se acercan. Para el invitamiento y el movimiento organizador, su prioridad es que ustedes disfruten, se diviertan en estos eventos preparados para ustedes. Vamos a dar inicio con el protocolo de este gran evento de elección y coronación de la reina de las fiestas patrias dos mil veintitrés. Para ello, primeramente, me voy a permitir presentar a la mesa de honor. Contamos con la presencia del profesor Guillermo Torres Rojas, presidente municipal. Escuchemos esos aplausos. También contamos con la presencia de la doctora... ¡No! ¡No!